No te olvides de comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks. El siguiente contenido solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. Hitman. Creo que este es el último capítulo, ¿no? Lagrimita. Esta pues... Adrevitorio. Bueno. Aquí vienen los buenos jóvenes. ¡Sí! 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 ¡Ay! Este parece el aquel de vida. Este parece el aquel de los... ¡Sí! 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 Ok Ya ve y ahora Carajo la puta que te paría y ahora ahí ah 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 altos trolo ¡Gracias! 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 Parecía haber un lindo gatito. Vamos a matar a estas mierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué más me dispara? ¡La recalcada concha de tu hermana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la mierda! ¡Qué mierda, blato boludo! ¡Gracias! ¡Dios! ¡A la mierda! ¡Gracias! Carajo. No sé si es ese huecho. Ay. Cagada, no veo. Ahí está. Eso, mierda. Let's go. Perfecto. Perfecto. Se cerró el capítulo. ¿Y ese padre? Mi hijo, sabía que te volverá. Por favor. Sí. 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 Sí.